Primera victoria de la Real Sociedad de esta temporada y qué victoria más sufrida ante el español en Cornellad. Vamos a apuntar uno por uno a todos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todos los que estéis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del español 0-Real Sociedad 1, que supuso la primera alegría en forma de victoria de lo que va de temporada. La Real Sociedad no estuvo bien, no hizo un buen partido, se nota que está bastante mal físicamente, no hace más que repetirlo Imanol como mensaje hacia afuera y probablemente también hacia adentro, pero la Real de Imanol tiene esto, que es competitiva, que tiene oficio, que sabe ganar también cuando juega mal. Es una de las grandes evoluciones que el técnico Oriotarra le dio al equipo a partir de la segunda o tercera temporada y lo mantiene, porque la Real no está bien, no juega bien a fútbol, no es efectiva en las acciones del juego, no es tan sólida como el año pasado, tampoco es tan creativa ni vistosa como el año pasado, por lo menos por el momento. Yo creo que va a sufrir mucho la Real en este tramo inicial de septiembre, agosto, quizá octubre también. Pero claro, hasta entonces hay que ganar tiempo y el tiempo se gana con puntos. Y como estos son los tres obtenidos ayer por la Real, por un golazo de cubo que decidió el partido, un partido soso de cemento armado, que bueno, cayó del lado realista, pero que perfectamente pudo caer del lado catalán. Se va la Real a Zubieta y a la espera de otro partido entre semana que no va a ayudar en esta evolución del físico del equipo. Con tres puntos más sale un poco de la zona de abajo, se mete un poco ya en la zona de arriba, son otras sensaciones, otra alegría, probablemente otro ánimo en el bus, en el avión de vuelta a casa y también en los entrenamientos. Pero hay que mantener la calma porque el juego de la Real, ya decimos, y el estado de la plantilla, incluso de los que han hecho toda la pretemporada, lo cual es extraño, es bastante preocupante. Vamos a poner las notas a todos, como sabéis, con el nuevo formato que salen mis notas y también vuestros MVPs, que os preguntamos tanto en WhatsApp, en Instagram, como en Twitter, después de cada partido, por cuál es el MVP del partido, damos una encuesta con cuatro opciones, y también los MVPs de los distintos medios de comunicación que cubren la Real y de varias personas cercanas al proyecto, como pueden ser Sonituarte, Andonicho Torena, Iker, el propio Enico que nos ayuda con las redes sociales, etcétera, etcétera. Bien, antes de empezar a apuntar a Ramiro, también os tengo que decir que, evidentemente, para que podáis votar en esas encuestas o incluso seguir nuestro contenido diario, no solo eso, pues nos tenéis que seguir en redes sociales, en las citadas, también aquí en YouTube con una suscripción para seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo este verano, que es una maravilla. Vamos ya por los 5.000, quedan un poquito lejos, pero al ritmo que vamos, llegaríamos en breve. Y os animo a que os suscribáis ahí abajo, dándole a la campanita para que os avise de cualquier vídeo que se viene alguno chulo en las próximas dos semanas. Vamos a empezar a puntuar con Alex Ramiro, al que le voy a dar un 5, porque la verdad es que fue un partido un tanto extraño para él, porque la Real por momento sufrió atrás, pero el portero no tuvo que hacer ninguna intervención de gran mérito. Es verdad que está bien colocado en la última acción del partido en la que el portero rival remata de cabeza y poco más. Da indicaciones, está con balón a un nivel normal y de verdad que poco más. Tapa bien, yo creo, la acción del error de Pacheco que se queda mano a mano y la falla del español, básicamente, pero bueno, estaba, vamos a decir, que hizo su labor y poco más, la verdad, para el bueno de Ramiro. A Mari Traore le voy a dar otro 5, porque creo que fue un partido algo intrascendente de la de Almaliense, pero sí que creo que está a un nivel, vamos a decir, del equipo. O sea que no está por debajo del resto, que es como acabó la temporada pasada. Yo le he visto un peldaño mejor que el final del curso pasado, que era necesario, evidentemente, pero sigue sin ser, vamos a decir, diferencial o destacar muchísimo. Pero sí que le voy a probar al Maliense, que estuvo correcto atrás, que estuvo algo contenido hacia arriba, aunque en la primera parte sí que en alguna acción se animó, por ejemplo, en la que termina con un disparo de Sergio Gómez, pero poquito más. Vamos con la pareja de centrales, que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo de la Real. Ya no tanto solo por su nivel, que para algunos es muy baja, para otros será decente, para otros bien, pero no suficiente o lo que sea, sino porque los dos salieron tocados del partido y se unen a los problemas de la Real. Empezamos con Ariz en la derecha, que empezó evidentemente de central y terminó de capitán, de media punta estorbo, con el tobillo probablemente muy hinchado y muy mal, porque se le cayó encima pugado. Seguramente no esté en el próximo partido. Y si tuviese que apostar yo, tampoco le alinearía, o no creo que Imanol le vaya a poder alinear para el fin de semana contra el Getafe y habría que esperar a después del parón para verle de nuevo. Porque vuelve a tener mala suerte con el tobillo que tantos problemas le ha dado y es una pena. Imanol la verdad es que no fue nada optimista en rueda de prensa y veremos. Yo le voy a dar un 5.5 a Ariz porque creo que está dando la talla, vamos a decir. Es un central que yo creo que ha perdido facultades o por lo menos ha perdido condiciones para rendir en élite como titular en la Real, pero que creo que pese a sus limitaciones, pese a que su nivel probablemente no sea el mejor en su carrera y que está teniendo un marrón encima importante, porque está jugando en una Real que no es mejor que la del año pasado ahora mismo, que está mal físicamente, que por tanto sufre atrás y aún así yo creo que está dando el nivel. Es verdad que tiene sus problemas, como por ejemplo que la espalda se la encuentran con cierta facilidad, vamos a decir, pero ayer estuvo ciertamente ganador en duelos y creo que no estuvo mal del todo. Yo creo que está rindiendo al nivel que se le pide ahora mismo. El problema de la Real es que hay otros problemas que probablemente le afecten a él también, ¿no? Y con esto no quiero decir que con esto me vale, porque a mí Aritz se me queda algo cortito para esto, pero yo creo que, bueno, no está rindiendo mal, vamos a decir. El que sí rindió mal ayer, pese a ser el MVP para mí en el primer partido de la Real, fue John Pacheco, que no estuvo del todo bien con Balón, que tiene ese error tremendo infantil que casi cuesta la derrota a la Real, que luego el español lo falla inexplicablemente, que le deja solo prácticamente apuado hacia Ramiro, y que también tuvo susto de lesión, en este caso de rodilla, de cruzado. Veremos qué tiene, qué no tiene, y Manuel tiene dudas sobre si podrá contar con él el miércoles ante el Alavés, sería un problema importante, pero más allá de eso no se le vio cómodo a Pacheco, que tampoco tuvo demasiados movimientos de los compañeros para poder hacer sus pases, ¿no?, filtrados, rasas fuertes, y no estuvo del todo bien tampoco en todos los atrás, no estuvo del todo bien defendiendo, y se le notó algo incómodo al bueno de Pacheco, que sí que para mí jugó muy bien el otro día, pero en este caso se le vio más en el nivel del año pasado, que dejaba alguna que otra duda, justo en la semana en la que parece que se oficializará el fichaje de Mats Hummels, no es buen momento ni para este partido malo, ni para una posible lesión del bueno de John Pacheco. Cerramos la defensa con Javi López, al que le voy a dar un 5, porque creo que mejoró su nivel respecto al primer mal partido ante el Rayo. Tampoco creo que estuviese demasiado bien, sí que he leído algunos decir que había jugado bastante bien, yo no coincido demasiado en eso, porque creo que se le siguen viendo bastantes carencias atrás, hizo varias faltas que no tocaban, y pese a que defendió mejor que el otro día, también creo que le hicieron generar algún que otro problema que quizá no debería por su nivel. Yo sigo confiando en este futbolista, pero desde luego esta versión es muy diferente y algo extraña a la que yo tenía en mente de este jugador, de lo que yo he visto en el Alaves, que es bastante, que es un jugador muy potente hacia arriba, con un toque y demás, y creo que no lo estamos viendo por ahora, pero bueno, se le queda ganado con un 5. Vamos a centro del campo, donde tenemos el MVP del partido, claramente el rincón a Cedoro, la gran diferencia de ayer entre la Real y el Español, que es el talentazo, el Donostiarra, el realista Martín Zubimendi. No quiero pasarme con los elogios, porque todavía quedan 6 días de mercado de fichajes cuando estamos grabando este vídeo, y todo puede pasar, pero entendemos que se va a quedar en la Real después de lo que hizo con el Liverpool, y es una bendición absoluta tener a este jugador en la Real, porque cambia, o sea, te da el nivel que ayer le falta a la Real, ¿no? Zubimendi no hace ayer un partido para mí estratosférico, porque eso es cuando también el equipo le ayuda un poco, ¿no? O cuando tiene acciones más potentes, más destacadas, pero sí que hace un gran partido para la Real que hay, y para el partido que fue, que tampoco era un partido en el que era fácil destacar por el cemento armado que era de los dos equipos. Y le voy a dar un 7 y se va a llevar el MVP, pues por muchas razones, por su saber estar en el campo, por cómo se posicionaba para robar y anticipar, por tener un 97% en pases, pese a que en el tramo final de partido se puso de central y no hizo más que achicar balones despejando. Es muy bueno, es muy bueno Martín Zubimendi, como dijo la Real en Twitter, lo que juega este chico, y se lleva el MVP para mí y para prácticamente todos los que participan en este vídeo, en este nuevo formato del rinconazo. Se queda solo un solo votante, que luego comentaremos. Vamos con Beñaturrientes, que creo que empezó bien, pero que esa María le lastró un poquito y le voy a dar un 5 y medio a Beñaturrientes, que creo que hizo un gran partido en el estreno liguero, que ayer fue un poquito peor, pero sigue estando al nivel de la Real o un pelín por encima de la media de la Real actual. Creo que conduciendo es un tío que ha mejorado muchísimo y da mucho a la Real. Se está atreviendo mucho a generar, se está atreviendo mucho a asomar por la frontal del área y creo que le va a caer al final ese golazo que se merece, pero bueno, se va a caer en un 5 y medio esta vez. No llega al aprobado Bryce Méndez, que es un poco el expediente X de este inicio de la 24-25, porque en pretemporada no me ha gustado. Ha hecho toda la pretemporada, cosa que muchos otros compañeros no, y de los titulares, pues es de uno de los únicos, por no decir el único, ahora mismo, bueno, junto a Aritz, y no está bien. No está bien físicamente, no está bien futbolísticamente, no está con chispa, no está al nivel que tiene que estar. Y ayer fue otro partido de missing absolutamente. A mucha gente que no hubiese el partido así muy concentrada, que estuviese en una cena o lo que sea, si le preguntas, o si le mientes diciéndole que Bryce Méndez no jugó el partido, probablemente se lo crean. Probablemente se lo crean. Y por eso le voy a dar un 4.5 a Bryce, que no le puedo aprobar con el partido que hizo ayer, porque la Real necesita de Bryce, sobre todo ahora sin Merino. Necesita de la aparición de Bryce futbolísticamente. Y no apareció. Es lo que hay. El que para mí sí apareció, y que me está gustando su inicio en la Real, es Sergio Gómez. No está haciendo partidos estratosféricos, lo he dicho, no está haciendo acciones súper atractivas, aunque ayer sí hizo una, que ahora voy a comentar. Pero claro, se le ve que es buen futbolista, y que va a aportar a la Real. Sergio Gómez ayer juega en tres posiciones distintas en la Real, en su segundo partido, que lleva dos semanas en el club. Y ya ha jugado en tres posiciones distintas ayer, más otra el otro día, que fue de interior segunda altura. O sea, ya lleva cuatro posiciones, en dos semanas, en dos partidos. Le voy a dar un 6 a Sergio Gómez, porque creo que estuvo bien, sinceramente. Me he visto el resumen para refrescar ideas e imágenes esta mañana, y lo protagoniza él, básicamente. La acción en la que va por la derecha y le pone un centro a Bryce en el primer palo, que Bryce se tira al suelo y lo tira desviado. La acción de la falta directa, que casi se cuela y que la salva Joan García. La acción que deja sentado al jugador del español. Le vuelve a ir y tira desde la frontal muy desviado, pero que es una jugada técnica preciosa y muy precisa, vamos. Y creo que estuvo bien, sinceramente. No sé dónde me está gustando más en la Real, en qué posición. Sí que creo que no se le está sacando partido en ninguna de las tres como equipo, como bloque. Entonces, veremos cómo evoluciona esto, pero es un jugador muy interesante que yo creo que va a aportar. Ahora falta ver dónde va a aportar más o dónde se puede hacer el hueco realmente para ser una pieza importante, si es que lo tiene que ser, en el once titular. No estuvo bien tampoco Mikel Oyarzabal en punta, al que le voy a dar un 4,5, que no estaba bien el jugador realista, que fue ovacionado tras el cambio probablemente por el gol de la final de la Eurocopa y que le falta mucho físicamente y futbolísticamente se le nota también un poco aislado de la plantilla. Le voy a dar un 4,5 porque evidentemente con este nivel Oyarzabal no puede aprobar. Aún así, es el que en alguna acción aislada, aunque está haciendo mal partido, te genera algo de peligro, que es algo importante. Vamos a la otra banda con Geraldo Becker, que sigue jugando en izquierda, cosa que no me termina de convencer a mí como discurso, como un recurso puntual de un partido, de un momento de un partido, sí, la verdad es que sí, porque tiene esa capacidad de ir hacia adentro, que se saca un disparo de la manga. Está siendo muy protagonista en el juego de la real, que no sé hasta qué punto es positivo esto, porque sin espacios se ven más sus limitaciones, evidentemente. No creo que hiciese un gran partido, ni siquiera un no partido muy bueno, pero creo que es el que más lo está intentando en la real, el que más está obligando a la defensa de rival a hacer cosas, porque está constantemente encarando, sacando centros por un lado y por otro, buscando línea de fondo. Y creo que eso es una gran virtud que ahora mismo hay que alabar, porque la real está siendo plana absolutamente y ve que eres el que está intentando hacer, acelerar las jugadas, que haya acción de gol, que haya un centro, que haya peligro en el área. Y creo que hay que reconocérselo. Y le voy a dar un 5,5, que no es una notaza, porque creo que no le están saliendo las cosas. Pero claro, es que ayer, jugando a la izquierda, que no es su mejor posición yo creo, se saca un centro con la zurda, un centro de gol, de victoria, un pase de gol básicamente, y los compañeros no lo rematan, como es habitual en sus centros. Entonces, tampoco se le pueden exigir a Becker cuentas cuando él sí lo está intentando, sí está haciendo cosas, sí está provocando acciones de peligro y el resto no lo hace. Esa acción precisamente fue para Sadik, que entró como primer cambio junto a otros dos compañeros y que tuvo esa acción de gol que para mí un delantero tiene que meter o que tiene que tirarse con todo, más aún midiendo dos metros, a ese balón, porque no se le va lejos y por no tirarse a por él, no lo remata. Igual lo hubiese fallado, igual no, pero ese balón hay que ir a por él. Esto le resta para mí en la nota, aunque para mí dejó una versión mejor de lo que esperábamos, mejor de lo último que habíamos visto de Sadik, peleando balones, dejó alguna acción de cara, intentó algunas cosas que varias de ellas no le salieron, eso sé qué decirle. Y bueno, le voy a dar un 5 al bueno de Sadik, que volvió a jugar tras la semana de los minutos, los no minutos, las declaraciones de Aperri, las de Imanol, el enfado de su entorno después de no jugar el otro día pese a que no hubiese otro delantero, etc. También entró en esa atacada de tres Yonandero Lasagastia, al que le voy a dar un 5 porque bueno, trabajó ahí en el centro del campo pero apenas se le vio, es un cambio un poco extraño el que para mí en el día de ayer, en otros partidos quizás sí que le hubiese visto más o sí le hubiese visto salir después del 0-1 pero no me, o sea, me sorprendió bastante que entrase Lasagastia y no Suchic que igual tenía algo aunque me pareció verle calentar y por último en ese tridente entró Takekubo al que bueno, le voy a dar un 6,5 porque creo que decanta el partido, evidentemente, bueno, creo no, decanta el partido con una acción individual suya, de magia, el caño le sale un poco sucio en cuanto a que pega en la pierna del rey, rival y se la lleva pero es un regate tremendo que le deja solo en el área el disparo no es todo lo escorado que parecía cuando lo habíamos visto en directo pero claro, es fuerte y es un golazo que marca al español que da la victoria a la Real y que define un partido no marcaba desde febrero siete meses dos goles y por eso no entiendo demasiado la celebración que hizo con esa no tanto la celebración sino la actitud se quita de encima Sadik un tanto de mala manera aunque es bastante habitual en los futbolistas esto de quitarse encima para hacer su celebración pero como que fue hacia el banquillo se puso la camisa para que todos le vieran que era ataque tal actitud un poco infantil bajo mi punto de vista que no compro en absoluto y veremos que si Manuel no lo asumió como eso en rueda de prensa aunque sí que le metió el palito de que llevaba sin meter desde febrero veremos si va hacia adelante porque había vuelto a perder la titularidad es verdad que hay semana de tres partidos pero es que la Real necesita este cubo necesita creatividad porque está ahora mismo la Real muy plana y necesita cosas distintas que es Becker que es cubo que puede ser un Sergio Gómez que cree algo o algo necesita algo distinto porque está plana los últimos cambios fueron Aramburu que le voy a dar un 6 porque creo que su partido es tremendo tremendo sale con a defender el resultado y básicamente es que lo hace perfecto tiene un oficio espectacular como trabaja como protege como sabe entender que necesita el partido cuando van ganando en un partido duro en el que estás sufriendo que te está costando su partido es tremendo y le voy a dar un 6 o sea jugó poco pero es que me pareció tan bueno que le voy a dar un 6 que vistas las notas del resto pues es una muy buena nota y por último entró Marín que llevaba siglos sin jugar con la Real la temporada pasada no jugó ni un solo minuto en el primer equipo que ha cambiado de dorsal al 28 algo que tampoco tiene demasiado estas cosas tonterías y que no lo voy a calificar porque jugó muy poquito se quedó sin jugar Sucic por cierto a Aymano le voy a dar un 5 creo que la Real bueno vamos a decir que me sorprendieron algunas cosas de las que hizo pero bueno vamos a comprarlo con un aprobado es verdad que yo creo que él está echando de menos una pretemporada al uso porque para él es muy importante sobre todo por cómo entrena él y cómo quiere que juegue el equipo pero claro es que es algo utópico ahora mismo con la cantidad internacionales que hay en la Real con los calendarios que hay y sobre todo si le meten una gira por Japón pero bueno a la Real le voy a dar otro 5 porque el partido no es bueno pero lo sabe sacar adelante al final y sabe protegerlo y creo que tampoco es tan malo tan tan malo estando como está el equipo o sea hay que entenderlo en el contexto actual evidentemente fue aburridísimo eso sí pero pero le voy a dar un 5 y al arbitraje de Melo López que me parece un árbitro nefasto le voy a dar un 5 porque creo que más allá de algunas faltas que no se pueden evitar en la vida no influye demasiado ya tenéis los puntos de hoy en pantalla que me ha alargado hoy bastante y los mvps para todos la gente con la que contamos para estos vídeos que hay cosas que cojo directamente de los medios o sea no significa que nos manden su mvp a nosotros algunos sí por ejemplo John Cueva de Radio Marca que me manda su mvp por whatsapp o Andoño Chotorena etcétera pero de noticias de Ipuzca de Mundo Deportivo y de Diario Vasco pues cojo el mejor de sus uno por unos y así nos vamos la Real que gana el español ahora toca derbi contra el Alaves en un horario malísimo entre semana luego ir a Getafe a enfrentarse a Bordalás a Mayoral el nombre del mercado en la delantera de la Real que finalmente no llegará y luego un parón que veremos si sirve a la Real para mejorar o para seguir igual porque se van a ir bastantes internacionales así que veremos lo que pasa si os ha gustado un like un comentario para posicionar el vídeo en el algoritmo mejor y cualquier cosa se agradece en cuanto a redes sociales seguir en cuanto a donaciones etcétera etcétera nos vemos pronto gente hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!